¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Cantar de Ciegos. El día de hoy hablaremos sobre Carlos Mérida. Nacido en Guatemala el 2 de diciembre de 1891. Pintor y escultor. Forma parte del muralismo mexicano, pero desde una perspectiva abstracta y geométrica. A diferencia del estilo narrativo y figurativo de los grandes maestros de dicha corriente. Integrando el arte plástico dentro de la arquitectura en una fusión permanente entre los cánones occidentales del arte y los elementos del arte mesoamericano. Sus orígenes son maya quiché. Su vida creativa se desarrolló entre Guatemala y México. Su hija fue la destacada bailarina de ballet y coreógrafa Ana Mérida. Poco antes de los 20 años llegó a París en la época de la pintura de los faubés y la culminación del cubismo. Donde trabaja junto con Modigliani y se relaciona con Pablo Picasso. Al regresar a Guatemala sus trabajos de pintura fueron basados en temas folclóricos. Su preocupación única era desarrollar el arte nacional. En 1919 se trasladó a México donde destaca en la renovación del muralismo mexicano. En 1922 Mérida trabajó con Diego Rivera para pintar los murales del anfiteatro Bolívar en la Ciudad de México. En 1927 regresó a París donde tuvo dos años relacionándose con Paul Klee y las nuevas corrientes artísticas. Como resultado de ello abandonó la figuración política para desarrollar una etapa marcada por la abstracción en la forma y sus raíces indígenas de los temas. En 1930 experimenta una transformación profunda en su trabajo, pues ya no le importa el ritmo. Abandonada el sentido pintoresco y la convierte en una más simple. En él domina la sensibilidad a sus cualidades intelectuales. Su sensibilidad plástica se expresa de refinada manera, reduce la pintura a lo esencial y se adentra más en ellas. Y perdiendo todo lo superficial, lo moderno, cobra su sentido imperecedero y lo cobra frente a la muerte. Su forma, su modelado, hecho a base de matices de calidades, transparencias, en un tanto plana de volumen. Su esfuerzo es siempre análisis, obstinación para captar la esencia de las cosas. Su color rico y logrado desde sus comienzos se ha perfeccionado por su sobriedad y delicadeza personalísima de sus matices. Su oficio, conocimiento y experiencias lo ha puesto al servicio de un nuevo concepto del mundo y de lo que la pintura debe ser. Sus mejores obras se encuentran dentro de esta modalidad, es decir, sobre realista como expresión que alcanza un hecho lírico. Su pintura, dentro de su lenguaje ilimitado, alcanza su finalidad de construir una forma perfecta de la poesía. La forma, la línea, el volumen, las cualidades de la materia, color, espacio, no serán un fin, sino que solo constituyen un medio. El poder expresivo de la pintura es tan complejo que muchas veces no reconocemos el motivo original de la misma forma. Y las mejores obras de Carlos están dentro de este espíritu y despiertan el interés por su intención y rigor. Carlos Mérida inició una temprana distancia de los discursos figurativos para desarrollar una etapa marcada por la abstracción en la forma y sus raíces indígenas de los temas. En 1940 participó en una exposición internacional surrealista celebrada en Chile. En 1950 su arte experimenta ciertos cambios y su obra ofrece un estilo más próximo al constructivismo. Es ocioso exigir a Carlos una interpretación profunda y trascendente de la realidad. Su inquietud nunca fue dramática y mucho menos trágica. Su pintura cuenta con cualidades básicas de significación. Su último mural que realizó es el que está en el edificio Omega en Avenida Reforma. Finalmente muere el 21 de diciembre en 1984. Esto es todo por la cápsula de hoy y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!